Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es viernes 29 de agosto, comenzamos la última edición de Enfocados, un programa que les ha acompañado durante la temporada estival y que termina hoy coincidiendo con el ocaso del verano. Sí, termina el verano, para muchos terminan también las vacaciones, más o menos largas, más o menos intensas. El caso es que en vacaciones tenemos ya asumido que solemos descuidarnos un poco y perder o disminuir al menos el control sobre nuestra alimentación. Al igual que en enero, el comienzo de curso, además de la temida vuelta a la rutina, trae algunos propósitos saludables. Hoy vamos a hablar de eso, de alimentación, de nutrición y de salud, porque es buena fecha ahora y porque es buena fecha siempre. Porque, como decía la semana pasada, es un tema al que frecuentemente le solemos dedicar menos tiempo y atención de la que necesita. Una de las características positivas de un país como el nuestro es que empleamos, o en teoría empleamos tiempo para comer, que le damos a la comida la importancia que se merece, pero quizá deberíamos otorgarle más tiempo, otorgárnoslo a nosotros mismos. Tener en cuenta determinados aspectos que normalmente tendemos a obviar. Bienvenidos. Para hablar de este tema me acompaña Anqueti Conde, ella es representante de la provincia de Jaén de la marca Thermomix y toda una experta en cocina. Quienes sigan la ser los fines de semana la conocerán sobradamente porque ha estado dos temporadas en el programa de Radio UEDA en sintonía. Tenemos también a Ángela Ruiz, ella es responsable de Naturhaus en UEDA y también asidua del medio de las ondas. Con ellas he compartido charlas interesantes a ese respecto y hoy las hemos juntado. Es un programa en el que no sabemos exactamente hacia dónde vamos ni qué va a salir, pero tenemos un objetivo, contar cosas interesantes y dedicarle a la cocina, a la nutrición, a los alimentos y a la salud el tiempo que se merecen. Ketik Conde, Ángela Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si es cierto esto que he dicho de que a veces no le dedicamos el tiempo necesario a la cocina, a Ángela. A la cocina, a los alimentos, a la comida, a la nutrición. Yo creo que últimamente está cambiando un poco la tónica. O sea, últimamente estamos mucho más pendientes, hay muchos programas de televisión relacionados con el tema de la alimentación y nos estamos un poco picando con esto de hacer las cosas bien, de hacer las cosas ricas, porque ya te digo que muchas veces queramos comer bien y hasta para comer bien comemos mal. Es decir, nos cocinamos para hacer una comida muy copiosa, le dedicamos muchas horas, pero sin embargo para algo que debe ser ligerito y que debe ser... Dedicamos el tiempo justo cuando no debe ser así. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? El tiempo de rutina es tan estricto a la hora de organizarnos y hay veces que cocinamos y comemos a la ligera. Es decir, mañana una ensaladita o ya pensaremos qué hacer, porque tenemos más ocio. Y llega un momento en que la alimentación la dejamos un poquito de lado. Me decía antes de empezar el programa, Ángela, hay que diferenciar entre nutrición y entre alimentación, porque yo al principio he dicho muchos términos, he hablado de salud, de nutrición, de alimentos, pero vamos a diferenciar un poquito, nutrición y alimentación, ¿no? Bueno, pues lo que es alimentación, cuando nos referimos a alimentación, la alimentación es un acto voluntario totalmente, o sea, es la cantidad de alimentos que tomamos, que comemos para saciar el hambre. Sin embargo, la nutrición va de la mano de la alimentación, porque mediante el mecanismo de digestión, la absorción, el transporte de todos los nutrientes, de las proteínas, carbohidratos, lípidos, de macronutrientes como son las vitaminas y los minerales, por lo tanto, la alimentación es voluntaria y está relacionada con muchos factores sociológicos, culturales. La nutrición es la consecuencia de la alimentación. Si no nos alimentamos bien, es imposible que tengamos una nutrición adecuada. Hablábamos antes del tiempo que dedicábamos a la comida y no sé si es cierto, Keti, por ejemplo, que España es uno de los países, España, los países mediterráneos, que dentro de lo que le dedicamos a nivel mundial, somos de los que más le dedicamos. Además, se refleja, por ejemplo, en la identidad cultural del país. Si vemos películas norteamericanas, vemos que la comida es de allí y la de aquí, el tiempo que las películas, por ejemplo, le dedican al hecho de estar sentados a una mesa comiendo, no es el mismo. Es muy poco. Aquí en España tenemos una cultura de comida, de sentarnos en la mesa, de sobremesa incluso, muy importante. Porque nosotros podemos estar, sobre todo fines de semana, una familia normal y corriente de España, dos horas, tres horas en una mesa. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de que empiezas a cocinar, pero luego se disfruta mucho en el tema de la comida. Y luego hay una sobremesa. Entonces, esto es desde muy pequeñitos lo que estamos viviendo. En España tenemos unos alimentos fantásticos, la dieta mediterránea, que es la mejor que hay, y entonces se disfruta muchísimo. Tenemos mucha variedad de platos, muchísima variedad de alimentos, con lo cual, cuando nos sentamos en la mesa, es que no es una cuestión de 10 minutos, es una cuestión de un primer plato, de un segundo plato, de un postre, y de luego una sobremesa y de acabar relajado. Es un poco el ritual de la cocina, ¿no? Sí. No solo el comer, el acto de... Efectivamente. De comer el alimento, de alimentarse. Es algo más que eso. Le decía que antes, cogemos unos kilitos más en verano, ahora se apunta mucha gente a Naturhaus, se apunta o va a Naturhaus a pedir, bueno, ¿qué puedo hacer yo ahora para bajar? Estos kilos que me des cuidado un poco en verano, Ángela. Bueno, pues el tema del verano todavía queda verano, o sea, nosotros en la zona que vivimos todavía hay gente que no se ha ido de vacaciones. Hasta mediados de septiembre, finales, incluso. Y huele al veranillo San Miguel, o sea, que se va alargando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora en el tiempo que nos queda de verano? O ¿qué debemos hacer el verano que viene o durante el verano? Es una época, lo que estaba diciendo Keti, de barbacoa, de piscina, pues porque somos muy sociales, porque nos lo merecemos también, porque llega el verano y hemos tenido invierno muy largo, pero no tenemos que descuidar nunca la alimentación. O sea, no hay, no existe operación bikini, no existe retorno de vacaciones, tiene que ser una alimentación correcta durante todo el año. ¿Qué pasa en verano? Pues que podemos aprovechar muchísimas frutas y verduras de la temporada, aprovechar para la sandía, por ejemplo, que es una fruta que solamente se come en verano. También podemos, hay más horas de sol, podemos intentar hacer más deporte. Yo siempre digo que quien no encuentra tiempo, encuentra una excusa. También tenemos más acceso a deportes acuáticos, intentas también tomar alimentos frescos, verduras frescas, frutas frescas, para que, bueno, siempre se sufren problemas intestinales, los cambios de domicilio, el no beber agua abundantemente, la dieta con exceso de grasa. Entonces tenemos que el aporte de fibra es muy necesario para no sufrir esos problemas. Y luego otra cosa que es muy importante, sobre todo en esta época del año, bueno, son los alimentos protectores, por así decirlo. Son alimentos antioxidantes. Los antioxidantes son unas moléculas que previenen o retardan lo que es la oxidación de otras moléculas. Cuando una molécula se oxida, aparecen los famosos radicales libres. Entonces, en esta época del año debemos de aumentar el consumo de radicales libres. Como, pues, por ejemplo, tomando betacaroteno. El betacaroteno se transforma en el organismo en vitamina A y lo tienen las zanahorias, el tomate, que es muy típico de los gazpachos, todas las verduras de hoja verde, como son la acelga, la espinaca. Otro antioxidante muy potente y el mejor que tenemos y más a mano es la vitamina E o tocoferol, que lo tiene el aceite de oliva. El aceite de oliva es un potentísimo antioxidante. También hay que tomar, por ejemplo, vitamina C. La vitamina C es de los otros antioxidantes, lo tienen las frutas cítricas, la piña, la naranja. El brócoli tiene vitamina C, el melón tiene vitamina C. Y, bueno, por ejemplo, selenio también es muy importante tomar. Y el zinc se encarga de la elasticidad y la tonicidad de la piel. Entonces, también es muy importante tomarlo. Están los huevos, los pescados, porque la piel sufre mucho en verano. Y cuando la piel está deshidratada y la piel se encuentra mal, por mucha crema que te eches, si no estás bien alimentada desde dentro y bien hidratada desde dentro, tu piel no va a estar... O sea, tenemos todo lo de dentro hacia afuera. O sea, tu piel bien por fuera cuando tú estás bien por dentro. Y tenemos que cuidarla un poquito porque el sol pasa factura. Ángela, que trabaja en Naturhaus, tiene una relación evidentemente muy directa con las personas que, bueno, quieren iniciar una dieta. Ahora hablaremos de dieta, si te parece, Ángela. Sí, sí, si no, si debemos hacer dietas estrictas más o menos nosotros mismos o con ayuda de profesionales. Pero, ¿qué a ti también tiene relación directa con mucha gente? Que, bueno, pues ella, por ejemplo, vive de la cocina, de vender instrumentos para cocinar. Y ya, seguramente también te pregunten, oye, ¿y qué hago yo con esto? ¿Qué podría hacer si quiero hacer una comida más vegetariana? Efectivamente. Tú también tienes un poco de labor orientativa cuando te relacionas con la gente. ¿Qué les dices? ¿Es fácil? Es muy fácil. Cuando nosotros llegamos a casa de un cliente, el cliente, lógicamente, lo primero que hacemos es preguntamos qué tipo de comida hacen, cómo cocinan. Entonces, nosotros cocinamos de una manera muy sana, cocinamos muchísimo al vapor. Cocinamos con productos muy naturales, económicos al máximo. Es decir, nosotros podemos hacer nuestras propias pastillas concentradas, como se pueden decir, marcas. Nosotros lo podemos hacer, que eso es algo muy sano, si lo hacemos nosotros. Si lo compramos, no es tan sano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Orientar un poco al cliente, hacerle ver que hay una gama amplísima de productos que se compran en cualquier supermercado. Y nosotros lo podemos hacer de manera sana y natural y, por supuesto, muchísimo más económico. Ángela, has dicho, tenemos que cuidar nuestra alimentación y nuestra dieta durante todo el año. Pero sabemos que, evidentemente, hay gente que llega a las Navidades y está ya predispuesta a coger unos kilos y de cara al verano empieza esa conocida como operación bikini. ¿Tú qué les dices a estas personas? Oye, no, hay que regular un poquito y mantener una dieta durante todo el año. ¿Qué piensas de las dietas que se marca la gente? Pues ahora vamos a adelgazar 5 kilos en dos semanas. Eso para mí es un error totalmente. O sea, nosotros tenemos que tener unas pautas. Unas pautas como son 5 comidas al día, el desayuno es una comida muy importante, tomar de 4 a 5 piezas de fruta y verdura, un litro y medio de agua. Entonces, esa pauta hay que seguirla todo el año. Lo que no podemos hacer y, desgraciadamente, se sigue haciendo, aunque todo el mundo sabe que está mal hecho, es para llegar el verano, me voy de vacaciones, me hincho de comer y vengo y no como. O sea, eso no puede. Tú cuando vuelvas de las vacaciones tienes que seguir con tu rutina habitual, tu desayuno, tu media mañana, tu comida, tu murienda y tu cena. Porque es que si no volvemos locos al organismo, no puedes hincharte de comer o dejar de comer. Es normal que comamos más en Navidad y luego volver a tu rutina habitual, a lo que tú haces habitualmente, a lo que haces un mes de noviembre, por ejemplo, que no hay nada, tu verdura, tu carne o pescado. A mí me preocupa un poco más el tema de la vuelta, sobre todo en los niños. Porque los niños, en cierto modo, son los que más van a sufrir esta vuelta a la normalidad. Porque los adultos, bueno, en realidad, quien con suerte se ha ido más días, se ha ido 15. Pero los niños normalmente son dos meses. O tres, incluso. O tres meses. Entonces cambian el hábito, pierden muchos hábitos, pierden comida, se levantan tarde. Pierden lo que es el tema del desayuno, que es tan importante para ellos a la hora de ir al cole. Entonces ahora es muy difícil que ellos se levanten. Yo creo que tienes que ir paulatinamente, porque se vayan levantando un poquito antes, intentas que desayunen. Para que cuando lleguen al colegio vayan con toda la vitalidad. Para ellos sí que es cierto que yo creo que es el cambio más brusco. Hablando de los niños, Keti, te voy a preguntar ahora como madre, ¿cómo le transmitimos a las nuevas generaciones, a los críos, que hay que comer de todo, que la comida es importante? Más allá de eso de te vas a comer las verduras porque sí, porque lo necesitas, que eso se ha hecho siempre. Pero un poco inculcarles una cultura y una educación de la alimentación. Bueno, en primer lugar, lo de te vas a comer las verduras porque sí, es que no funciona. No funciona nunca. Eso no funciona. Por mucho que las metas en el frigorífico y las pospongas. No funciona. Ni que le digas, si no te lo tomas a mediodía, pues tranquilo, que ya te las tomarás por la noche, y si no mañana, eso no funciona. Porque al final terminamos tirando esas verduras, por supuesto, porque no hay quien se las coma, y el niño cada vez le toma más fobia a lo que es algo verde, algo naranja o algo, lo que se llame verdura. Entonces, hay una cosa muy importante y es educar al niño desde muy pequeñito, desde muy pequeñito, sin miedo ninguno, porque no pasa nada, a los sabores, al ácido, al salado, al dulce, se habitúan rapidísimamente. Al agrio no pasa nada por darle a un niño, en cuanto que se pueda, un pepinillo, un vinagre, que no pasa nada. Se tienen que acostumbrar. A Chicori, incluso, que está todo muy fuerte. Se tienen que acostumbrar, por lo menos a probar, porque no pasa nada. A un niño le puedes dar a probar y si no le gusta, no hay que obligarlo más. Pasado un tiempo, volveremos otra vez. De manera que vamos a ir educando ese paladar, cuando son pequeñitos. Y luego ya cuando son un poquito más grandecitos, pues hay distintas técnicas para que lo prueben. Una de mis preferidas, porque funciona, es la decoración en la cocina. Eso es muy importante. La decoración en la cocina funciona, igual que funciona la decoración en una casa. Cuando tú entras a una casa y ves ese salón con esos cuadros, todo así como en armonía, pues en la cocina pasa exactamente igual. Si nosotros le ponemos al niño un plato de verduras, allí así, puesto de aquella manera, y le dices, se lo acercas, tómatelo, porque esto es lo que hay. El niño le genera rechazo así de entrada. Directamente, pero le genera rechazo a él, a nosotros y a cualquiera. Si tú decoras un plato con, no sé, pues con cosas que son muy fáciles, como por ejemplo, pues se me ocurre, si vamos a ponerle al niño una hamburguesa, vamos a hacer una hamburguesa de espinaca, en vez de carne picada. Y a esa hamburguesa de espinaca, que si no el niño la espinaca no se la va a comer bien, le vamos a poner unos ojitos o con dos medias aceitunas negras partidas o con dos granitos de maíz. Y luego con una tirita de zanahoria le vamos a poner una sonrisa. Y entonces el niño se toma la espinaca. Con trucos. Porque es que le está entrando por la vista. Pero nosotros, incluso los mayores, cuando vamos a un restaurante, pues cuando tú vas a un sitio y te ponen esas bandejas, esos platos también adornaditos, es que sin probarlo ya te gusta. Pues con los pequeños es exactamente igual. Entonces hay que agudizar un poco el ingenio. Para que entren. Para que entren. Pero desde pequeños educarlos, sobre todo a los sabores, por supuesto, a que prueben. Y bueno, decorar un poco esos platos que les ponemos. Y Angela, ¿tú te encuentras a gente que va a Naturhaus con prejuicios hacia la verdura? Que te digas que no me entra determinado tipo de alimento. Muchísima gente. Además, cuando me dicen... Que con adultos es quizá más difícil todavía, porque... Claro, es que imagínate. Y sobre todo, pues... No me gusta la verdura. O sea, la palabra no me gusta la verdura. En su amplio sentido de la palabra. No, el brócoli o la verdura. Porque claro, si no te gusta el brócoli, pues no te lo comes. Pues no, como el brócoli ni un mundo. Pero no me gusta la verdura en absoluto nada. No te gusta el calabacín, no te gusta el tomate, no te gusta la acelga, las espinacas, las coliflores, todo. O sea, no te gusta nada. Me parece un poco, no sé... Es como, bueno, yo quiero hacer una dieta, pero a mí la verdura no me gusta. O pasa igual con la fruta. A mí la fruta no me gusta. Es muy difícil alimentarse bien. Y por lo tanto, está bien nutrido si tú no tienes una... Es que yo creo que la hamburguesa que ha dicho Keti, que vendría muy bien incluso a gente de 20, 30 años. O sea, muchas veces tienes que esconder un poquito ahí... Sí. Porque me parece increíble. Y luego adolescentes o incluso niños también, que a lo mejor vienen y le pregunto al niño. Eso me llama a mí mucho la atención. Me llama mucho la atención. Porque pregunto, ¿a ti te gusta el pescado? Le pregunto al niño. A lo mejor el niño tiene, pues no sé, 13 años. Y me contesta automáticamente la madre. Dice, no es que en mi casa no somos muy de pescado. Somos más de casa. Pero para dejarle estoy preguntando a él. Entonces, se ha creado... A los niños a partir de los 3 años... Ven, o sea, un niño puede comer pescado perfectamente, si le gusta hasta los 3 años. En el momento que tengas tú 3 años y veas que tu padre no se come el pescado, dices, uy, si mi padre no se come el pescado, ¿por qué no me lo voy a comer yo? Esa edad es muy peligrosa. Entonces, no comemos en pescado porque en mi casa no somos muy de pescado. Me da igual. O sea, en una casa hay que hacer de todo. Y si no te gusta el pescado, disimula. Y lo tiras por detrás o lo que sea. Pero ese niño tiene que verte comer pescado. Entonces, me encuentro muchísimos casos de gente que come muy mal. Come muy mal. Porque no le gusta, entre comillas. La palabra no me gusta no la entiendo. Muy bien. Se está diciendo últimamente, bueno, y están saliendo bastantes documentos y textos y gente que lo está diciendo que la leche no es tan buena como se creía. Hay quien dice que, bueno, que no es bueno es abusar de la leche como no es bueno abusar de nada, pero que la leche sí que tiene ciertas cualidades de las que no debemos prescindir. ¿Qué opinión tenéis de la leche como alimento? Bueno, yo no tomo leche, nada. O sea, yo tomo calcio, tomo queso, pero yo no tomo leche. Nosotros tenemos una enzima en el estómago que es la lactasa, que es la que se encarga de desdoblar la lactosa. Entonces, conforme vamos creciendo, esa enzima desaparece, por lógica, como en cualquier mamífero. Entonces llega un momento que te puede producir un tipo de intolerancia. La intolerancia no son como las alergias, que son muy claras, tiene reacciones muy claras, sino que como dolores de cabeza o a lo mejor diarrea. Yo no tomo leche. Yo veo bien que cada uno. Luego somos los únicos mamíferos que la tomamos y además de otro animal, cuando somos mayores. Efectivamente la leche es muy buena en calcio, ahora que hay leches con omega-3, es como cuando tomo una leche sin lactosa, con omega-3, pero es que no es leche, creo yo. Es otra bebida. Claro, es como tomarte una Coca-Cola sin cafeína, cédano. Ya no es Coca-Cola, es otra bebida. Exactamente, entonces la leche como tal, pues bueno, hay gente que la tolera mejor, yo no la tolero bien y vamos, yo conozco personas que como un poco, como prueba, vamos a quitar esta sema y le ha resultado positivo. Hay gente que no le ha afectado. Entonces yo creo que cada uno tiene que mirar y probar a ver qué tal me sienta, porque el problema no es la leche, sería la lactosa. Y la lactosa lo tiene todo, todo prácticamente. El salchichón tiene lactosa, o sea, sería muy difícil. Es un tema, la verdad, que es bastante complicado. ¿Y tú, Betty? Nosotros en nuestro caso, es que en termomil, hacemos pues todo lo que son postres, pues de yogures, tenemos una amplia variedad para hacer prácticamente todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lógicamente hay muchísimas reposterías, bizcochos, en fin, en el que la leche es un componente imprescindible. Entonces nosotros sí que utilizamos leche. ¿Y tú a nivel personal? Yo sí tomo leche, sí. Tomo leche, leche entera además. Leche entera, además. Hombre, ya que tomas. De esta manera el yogur es diferente, o sea, el yogur es como... Porque sufre otro proceso. Exactamente. Otra cosa. No tiene... Pero nosotros los yogures, lógicamente, los tenemos que hacer con un litro de leche. Con leche, claro, claro. Y no vale hacer un yogur con leche, ni desnatada, ni en este caso sin lactosa, ni sin no sé qué. Tiene que ser con leche entera. Porque si no... Porque un yogur con leche de soja no existe, ¿no? Es que sabes qué pasa, que si no, no fermenta. No tiene ese proceso natural. Algo a lo mejor le faltará, Ángela, que sabe más de esto. Pero si no, el yogur no coge la consistencia esa del yogur. Tiene que ser leche entera. Que ahora, no sé por qué, pero es así. Pero estoy preguntando ahora, si es que es verdad. Por ejemplo, con leche sin lactosa no sabe. No se puede. Sin embargo, Ángela, hay un montón de sustitutivos de los alimentos que... Porque a veces pensamos, si nos eliminan un alimento, ya no podemos tomar nada parecido. Pero sin embargo, si te quitan la leche, tú puedes beber... No es lo mismo, pero ¿te sirve una bebida de arroz, de avena, leche de almendras, leche de soja? La leche... A ver, yo quiero dejar claro que no estoy en contra de la leche. Simplemente... Quedé claro. Eso, eso, eso no. Que a mí me parece estupendo que yo no bebo leche, porque a mí me sienta mal y no tomo absolutamente nada de leche. ¿Pero bebes algo con el desayuno, por ejemplo? A lo que... Yo necesito calcio, como necesitamos calcio todo el mundo. Por ejemplo, la leche de almendras es muy rica en calcio. Entonces tomo leche de almendras. O la leche de avena, también. No tiene el mismo sabor. A mí incluso me gusta más. La leche de almendras me encanta. Sí, está muy verdad. Y las almendras son súper ricas en calcio. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito de la leche? El calcio. Porque no veo otro... Si tengo, se bebo agua. Si tengo... Pues me tomo mi vasito de... Es que hay mucha gente que abusa mucho de la leche. O sea, que todo en su justa medida también. No es lo mismo que tú ya tomas un café con leche por la mañana. O por ejemplo, a los niños que ahora como no comen nada, venga un vaso de leche con no sé qué. Ahora como no comen nada, un vaso de leche. Entonces, ni lo uno. El justo término medio. Tiene la virtud. ¿Póster antes o después de comer? Porque yo siempre había escuchado que el póster se toma después de la comida. Pero ahora estoy escuchando mucha gente que dice que hay que tomar el póster, la fruta, o lo que te vas a tomar como póster, antes de la comida principal. Soy la culpable, soy yo. De que corra ese rumbo por aquí. A ver, cuéntanos. A ver, cuando te refieres a postre, te refieres a fruta. A la fruta. Porque si es la tarta... No, a la tarta no. Pero sí, una fruta, una pieza de fruta. A ver... Es que yo asocio postre con fruta siempre. Yo te digo, hay veces que aconsejo la fruta antes de comer y te explico el por qué. Lo hago yo. No sé exactamente... Cuando nosotros comemos, o sea, nuestro cuerpo utiliza un 10%, un 15%. O sea, es como cuando comemos, pues las proteínas se tienen que desdoblar en aminoácidos que tienen que ir al músculo y eso requiere de un gasto energético. Entonces, al hacer la digestión, pues la digestión es un poquito más lenta, ¿sabes? Entonces, si nosotros comemos algo de fruta, por ejemplo, una naranja, que es buenísima después de comer, el ácido de la fruta te ayuda a hacer la digestión. Y entonces tu cuerpo trabaja más y es probable que te dé hambre antes. Yo lo mando por eso. O sea, porque claro, la sal de fruta, la fruta de toda la vida se ha comido después de comer. ¿Por qué? Pues porque te ayuda. Entonces, yo lo que quiero es que, bueno, que todavía esté el estómago ahí un poquito moviéndose, que no haya nada que te ayude para que a las 6 de la tarde no estés muerto de hambre. Y sí que es cierto que se nota. Yo tampoco la pongo en ocasiones contadas, la pongo antes de comer, pero sobre todo a media mañana y a media tarde. Ketty, detrás del equipo de Thermomix, sé que hay un equipo de cocineros que elaboran las recetas que salen en todos los libros y demás, pero sabemos también que hay quien se ha lucrado haciendo libros de dietas, por ejemplo, que luego se ha demostrado que eran totalmente, bueno, que dañaban la salud o que eran perjudiciales. ¿Crees que cualquiera se puede lanzar a escribir un libro de recetas o una dieta? No, ni muchísimo menos. O sea, a mí no se me ocurriría. Es que no se me ocurriría. Hay gente que cree que porque cocina y cocina bien y su entorno más cercano le dice que bien lo hace y sus amistades y demás, pues que están capacitados para editar o para en un momento decir, pues esta receta, la otra, ahora yo voy a editar un libro y fíjate que bien, ni muchísimo menos. Esto tiene que estar siempre acompañado de un profesional, de una persona que te vaya indicando y te diga, pues como en el caso de Ángela, oye, pues esto tiene por aquí calorías, en fin, lo que quiera que sea y cualquier persona no está capacitada, ni muchísimo menos. Bueno, yo sé que traíais una serie de recomendaciones y de recetas, las desgranamos en el orden y como vosotras queráis. Bueno, pues traemos una receta. En primer lugar vamos a hacer un salmorejo de fruta de temporada, que quiero decir... Y el salmorejo siempre lo ha asociado con verduras. Con, claro, con el tomate y pues lo vamos a hacer de fruta. Está muy bueno. Quiero decir que la persona que tenga termomis le será muy fácil y la persona que no tenga termomis también, porque cogerá su batidora y lo hará. Entonces, todas las recetas que traemos, que son tres, un primero, una comida y un postre, se pueden hacer perfectamente, tanto con termomis como sin ella. ¿Vale? Entonces, el primer plato que traemos es un salmorejo de frutas de temporada y lleva aceite de oliva, tomate maduro, un diente de ajo o no, esto es... Nacional. Efectivamente, y según el gusto de cada uno. Un poquito de cebolleta, pimiento rojo, aguacate, manzana, como dos manzanas, un aguacate que sea pequeño, no sea muy grande, 150 gramos de piña fresca, 100 gramos de ciruela o melocotón, sin hueso, por supuesto, lo que comamos siempre con piel, se pone con piel. ¿Vale? O sea que no hace falta pelarlo, porque eso es además la fibra y demás. Y bueno, sal, poquito de sal. Entonces, todo esto lo que vamos a hacer es triturarlo, muy bien triturado. Como hacemos con un salmorejo convencional. Como hacemos con un salmorejo normal y corriente. El que tenga que pelar los tomates que los pele, el que no tenga que pelar los tomates porque tenga una termomix que no... se pone todo, todo entero y cuando esté todo bien triturado, lo que hacemos es que dejamos unos trocitos de fruta, el aguacate, la manzana, melocotón, así que son colores muy vivos y muy fuertes y eso se lo ponemos de guarnición. En vez de poner el salmón, efectivamente, el huevo, el jamón y demás, en este caso le vamos a poner de guarnición frutas. Ya que hablamos de frutas. Ángela, ¿tú eres partidaria y aconsejas comer fruta de temporada cuando la hay? Siempre, siempre. Últimamente, bueno, llevamos... ¿O les aconsejas, por ejemplo, en invierno comer sandía? Totalmente. O sea, yo no sé. Todo tiene su época del año y entonces ya no hay época del año. He llegado incluso a ver como sandías pequeñitas para solteros, ¿sabes? Ya hacen de todo, ya no hay ni época ni maneras ni... Como diciendo, es que no te vas a comprar una sandía para ti solo. Yo pienso que hay que comer la fruta de temporada, como toda la vida de Dios, que tenemos fruta buenísima, tenemos verdura buenísima y todo en su... Yo no me como una sandía en diciembre. ¿En diciembre? No. ¿Este salmorejo qué tal está? Muy rico, supongo. Está muy rico, está muy rico. El salmorejo se puede hacer de lo que queramos. En este caso le hemos puesto fruta de temporada. Se le puede poner remolacha, se puede hacer de cereza. Incluso, claro, se pueden variar las frutas porque hemos dicho manzana, hemos dicho piña, pero podemos incluso... Efectivamente, lo que queramos. Se puede hacer de cereza, que está buenísimo, de fresa, de lo que queramos. Además, compadre, desde el punto de vista nutricional es perfecto. O sea, si nos damos cuenta de los ingredientes, todos son antioxidantes, ahí tienes vitamina C, vitamina... Y es justo para combatir los radicales libres, ya que nuestro cuerpo ha sufrido bastante este verano. Este gazpacho es perfecto, lo lleva todo. Tienes tu pimiento, tu tomate, tu verdura, tu fruta, me parece... Vamos, una combinación perfecta. A veces es arriesgado, pero creo que también puede ser divertido. No sé si eres fan tú de innovar en la cocina, de probar con diferentes... A mí me gusta todo lo nuevo, me gusta todo lo nuevo en todos los ámbitos de la vida y en la cocina también. Entonces, pues todo lo que sea mezclar, todo lo que sea innovar, todo lo que sean nuevos sabores, que dices, esto a lo mejor no está bueno, y luego te sorprende, porque lo pruebas y dices, pues esto está exquisito, como esto no lo he hecho yo antes, porque muchas veces a la hora de cocinar también tenemos prejuicios. Claro, está todo establecido, nos parece. Vemos una receta y dices, eso no lo voy a hacer porque eso no me va a gustar. Y luego te la ponen, prueba esto, y dices, oye, esto está buenísimo, cómo no se me ha ocurrido hacerlo antes. Entonces no hay que tener prejuicios a la hora de cambiar y de innovar en la cocina. ¿Qué otras recetas tenemos? Bueno, vamos a poner de segundo unas codornices al limón. Entonces las codornices las vamos a hacer con muy poquito, muy poquito aceite, prácticamente no lleva ninguno, una cucharada o dos, y vamos a utilizar las bolsas de asar. Estas bolsas de asar que se compran en cualquier supermercado y que se le hace un nudito, y las metemos al horno. Entonces vamos a poner, dependiendo para los comensales que tengamos, en este caso es para dos, pero vamos, una codorniz por persona. ¡Qué bien! Si hay un primero, media codorniz por persona. Si es plato único. Si es plato único, efectivamente, una por persona. Entonces vamos a poner la codorniz espolvoreada con sal y pimienta, y le vamos a poner una cucharada de perejil fresco, picadito, una cucharada de comino, una cucharadita de hierbas provenzales, al que le gusten, al que no, no. Todo esto es según el gusto. Un pellizquito de pimentón, aceite de oliva muy poquito, un chorrito, pero muy poquito, y el zumo de un limón. Eso lo vamos a poner en la bolsa de asar, lo cerramos, y le damos una vuelta a la bolsa, para que esas codornices se impregnen en toda la salsa. Y una vez que se está hecho, lo metemos al horno, en una fuente que podamos meter en el horno, y lo vamos a tener como unos 20 minutos a 180 grados. Cuando hayan pasado, sacamos, con cuidado le damos la vuelta a la bolsa, y volvemos a meter otros 20 minutos. Y ya está. Listo. Genial. Ángela, a veces he escuchado que esto de meter la comida, una vez que estamos cocinando, por ejemplo, en bolsas de asar, o en papel al bar, mientras cocinas, puede ser peligroso o perjudiciar en algún sentido. ¿Es así? Bueno, a ver, lo que puede ser peligroso es que la metas en una bolsa, por ejemplo, que no es adecuada para eso. Pero... Normalmente cuando utilizas ese plástico es porque está preparado para cocinar. Exactamente, lo que no podemos es coger, a lo mejor, una bolsa cualquiera, o una de congelado, o... Venga, pues esto a mí malas... Tenemos que tener un poquito de cuidado, y sobre todo con el plástico que estamos teniendo... De hecho, en estas bolsas nosotros hacemos, aparte del pollo y más cosas, hacemos también un pan dentro de la bolsa, que lo que hace es que ayuda a que fermente antes, porque hace un microclima, y esas bolsas no se queman. Es decir, que cuando salen del horno, salen enteras. Claro. Salen así como muy crujientitas, pero salen enteras. El problema es, efectivamente, cuando metemos un... o ponemos un... un plástico que no sea el adecuado, pero los que venden en los supermercados, además lo ponen bolsas para asar especiales. Para asar, están preparadas para eso. Están preparadas para eso, claro. Es decir, ¿cuándo empiezas en tu casa a cambiar el menú conforme pasa la estación del año? Porque, lo ha dicho antes Ángela, ahora tenemos el veranillo en San Miguel, no acaba de terminarse el verano, llega el otoño, pero no hace frío. ¿Cuándo va cambiando un poco la dieta o la comida? En mi casa cambia la dieta cuando los niños empiezan el colegio. ¿Por qué? Empieza la rutina y esto cambia. Además, ellos necesitan un hábito estricto en su horario y su rutina de comida, porque luego vienen las actividades extraescolares, se levantan por la mañana, a partir de las siete y media, ocho menos cuarto, el desayuno, cuando vienen a las dos y media se come en casa, a las cinco y media se merienda. Entonces, en el momento en que empieza el colegio, ya son las cinco comidas a rajatabla. Y además, ya se empiezan a meter las legumbres, como un calor que te mueres, pero hay que tener legumbres. Encerra, de garbanzos, de las lentejas, de lo que sé. Ha dicho Ángela antes, son cinco comidas al día, pero también intentando guardar siempre el mismo horario, porque eso de comer a de sobra, es que hay bastante gente que lo hace, también es perjudicial. Una cosa es comer cinco veces al día y otra cosa es el picoteo. O sea, no es lo mismo comer o cenar dos horas antes de irte a dormir que durante dos horas antes de irte a dormir, que es lo que le pasa a mucha gente. Termina de comer y ahora me levanto como esto. El picoteo es lo más... Porque además el picoteo hace que luego, a la hora de sentarte a comer y la comida importante, no la hagas bien, porque has comido a media mañana patatillas. Entonces, hay tus cinco comidas al día y dos de ellas son frutas, media mañana y media tarde. Bueno, pues nos quedan solo cinco o cuatro minutitos, pero quiero que acabéis con lo que queráis cada una, pues no sé, algún consejo, alguna... Lo que queráis. Cinco minutos para lo que se os haya quedado por decir o cualquier cosa que consideréis necesaria, Ángela. Bueno, pues yo decir que... Que nada, que volvamos a coger nuestros hábitos y que este año como propósito vamos a empezar la operación bikini en septiembre. ¿En septiembre? Sí. Para que el año que viene no tengamos... O sea, el bikini en septiembre. En septiembre. Y durante todo el año. Exactamente. No habrá problemas con el traje de noche vieja ni con semanas antes. Y el año que viene no habrá operación bikini porque todo el año vamos a estar pendientes del bikini. Nos vamos proponiendo metas poco a poco, ¿no? Que quizás sea más factible. Claro. ¿Qué ti? Bueno, y yo pues decir desde aquí, animar a toda la gente que podemos cocinar de una manera muy sana, muy equilibrada y muy económica. Y que en vez de ir al supermercado y llenar esos carros de cosas preparadas y de sopas que ya vienen hechas y demás, que tenemos a nuestro alcance muchas herramientas para hacerlo absolutamente todo, desde zumos, yogures, natillas, concentrados de caldo, todo lo que compramos en un supermercado teniendo la herramienta adecuada y la persona que te asesore, en este caso con Thermomix, por supuesto, es muy fácil y muy económico. Entonces, animaros a que, bueno, que sale además muy rentable, no es lo mismo hacerte tú los alimentos que comprarlos, que a la larga nos sale muy caro ir al supermercado. Rentable y sano. Y sano. Sí, que es muy importante. Y divertido, porque a veces hay que saber. Porque a veces la cocina, a veces no, en mi casa, por ejemplo, la cocina une mucho, porque en mi casa somos cuatro los dos niños y entonces uno de los mejores, sobre todo en invierno, los mejores ratos que podemos tener es el sábado después de comer, cuando nos metemos en la cocina, pues hacer una tarta o hacer el bizcocho de la semana que viene para el desayuno o hacer unas magdalenas. Entonces, ese ratito de la cocina, la cocina une mucho. Y decían que no íbamos a hablar mucho tiempo de cocina y llevamos casi 45 minutos. Y es que sabía yo que el tema... Y podíamos estarmar. Y podíamos estarmar, si es que se puede hablar de muchísimas cosas. Nada más que con el tema de la leche hemos estado como cinco minutos así, y si nos ponemos con cada alimento. Ángela Ruiz y Ketty Konde, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Y esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Hasta muy pronto, hasta cuando queráis. Gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida aquí a 10 Televisión Enfocados. Hasta ahora. Continuamos, regresamos. Estamos de vuelta en 10 Televisión Enfocados. Después de la publicidad, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Enrique nos ha ido acompañando a lo largo de este programa, a excepción del primer día y algún que otro día, un día suelto creo que hubo, que tampoco pudiste estar aquí con nosotros, pero nos ha ido trayendo, acercando a grupos de música de la localidad, de la provincia, a música cercana, a música de aquí, que nos han ido, bueno, pues ofreciendo distintas actuaciones en directo, a la vez que conocíamos a nuestros invitados aquí, in situ en esta mesa en la que deshacíamos algunas entrevistas. Y hoy para terminar hemos dicho, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen con lo que se nos vaya ocurriendo, con lo primero que nos venga a la cabeza de lo que nos han dejado todos y cada uno de esos grupos. En efecto, como dijimos que lo íbamos a tener a todos, lo íbamos a tener a todos. También me hubiera gustado tener a la agrupación musical uvetense, pero trágicamente están muy liadas con las ferias y no ha podido ser, pero bueno. Bueno, trágicamente, depende de cómo se mire, es bueno que estén ocupados. Sí, porque también, para ellos sí, sí, es bueno, es bueno. Y vamos a tener un repaso de todo, obviamente, de todos nuestros grupos que hemos tenido. Bueno, grupos, Jóvenes Promesas, junto con el Beleta, a excepción del Beleta, todo lo demás, juventudes musicales. Bueno, los del Beleta también eran bastante jóvenes. También eran jóvenes. Había un chico que era algo más mayor, pero los demás eran bastante jóvenes y además pusieron aquí música a ese primer programa de temporada que hicimos y estuvo bastante entretenido. Un grupo de Villanueva, de Villacarrillo, compuesto por seis, por cinco o seis chicos, una chica, que, bueno, pues nos cantaron aquí y nos enseñaron un poco las facultades de una música que no acababa de ser pop, que no acababa de ser flamenco y nos enseñaron quizá la fusión que se pudo hacer. Era una mezcla de flamenco con pop, desde cante hondo, entre distintos estilos, entre distintos estilos, entre distintos estilos, pero que se combinaban y se mezclaban de una manera un tanto especial que daba un toque bastante bueno. Y el siguiente creo que fue Úrsula Plaza. Úrsula Plaza con Manuel, nuestro Manu, que tocaba el violín y Úrsula tocó, bueno, cantó una canción, creo que fue el Aleluya de Cohen y luego tocaron un dúo para violín. Ajá. Una pieza barroca, anónima, para violín. Lo recordamos. Después, después de Úrsula Plaza y de Manuel, llegaron unos chicos que tocaron, bueno, convirtieron este plató un poco en a Ángel, Mario y Javi. Son tres trompetas que nos tocaron una canción de madre, se llama, de Javier, que es de la localidad de dos hermanas sevillanas, compuesta para la presentación al pueblo. Y luego hicieron un trío de trompetas de un compositor francés, no recuerdo muy bien el nombre, pero sé que era francés. Y nada, tocaron muy bien, porque la verdad es que para ser tan jóvenes, que es lo que yo incidí en esto de nuestra música, que no han acompañado durante este tiempo, son jóvenes que están en el conservatorio, han venido a televisión, todos sabemos que la televisión tiene sus cosas, que el que más y el que menos lo pone nervioso. Y tocaron magníficos, bueno, ellos y todos, pero la trompeta es que sonaron fue lo que más ruido hizo en el programa. Ruido además de verdad, que llevaban nuestros compañeros a otros platós y nos decían, oye, ¿qué está pasando aquí? Claro, fue lo que dio la nota. Y como somos un programa de contrastes y aquellos pusieron en el punto de Semana Santa al programa, el programa de la semana siguiente era un programa sobre el laicismo y a ese programa le seguía una entrevista final con un toque musical que se lo ponía Paz. Paz Cartas. Paz Cartas. Que fue uno de estos días que yo no pude venir porque estaba de viaje. De vacaciones. En efecto. Todo se ha dicho. Todo se ha dicho que yo estaba de vacaciones y lo puso ella tocando Viva la vida de Coldplay y nada, magnífico. Fue una entrevista muy corta porque tengamos en cuenta que el tema del laicismo dio de Dios y dio de sí. Y claro, pues fue una entrevista corta, muy bien también como toda y tocó Coldplay muy rápido, una canción muy corta y acabamos ahí con un Viva la vida y acabamos en alto el programa. Se acabó en alto el programa, un programa de laicismo y muy interesante. El siguiente lo dedicamos a memoria histórica, bueno, los anteriores no lo hemos dicho pero los dedicamos a solidaridad, a fracking, a dependencia, a medio ambiente. A medio ambiente, sabía yo que había alguno que se me escapaba y seguramente hay alguno que se me esté escapando ahora mismo. Los tienen todos en nuestra página de Facebook y en YouTube en 10 televisión. Al igual que la galería de imágenes. En la galería de imágenes, en la página en el perfil de YouTube de 10 televisión tienen todos nuestros vídeos de enfocados y el siguiente que decía el final, el punto final lo puso un piano. Sí, en efecto, bueno, fue... Bueno, no era solo piano. Era piano y voz. Era piano y voz. Sí, porque en este programa en algo no hemos valido de la música ha sido por piano, voz y... Antonio Vico y María Dolores Marín. En efecto, María Dolores Marín y Antonio Vico. Era, no hemos valido por la voz y por los violinos y también mucho también por el piano porque el peleta no tocó el piano, pero tocó guitarra. Tocó guitarra. Había guitarra, había percusión también, había pargas, había voz. Sí, casi siempre hemos tenido algo de voz. Hemos tenido voz, Menos los días que hemos acabado así con un toque de violino, con algún instrumento. También tengamos en cuenta con instrumentos muy usados. Sí, pero además muy bonito, porque da mucho de sí el violín. Y sí, cantaron una canción de los chicos del coro y otra de abril la vi, creo recordar. Innocence, sí, exactamente. Y nada, son también dos jóvenes promesas que están como lo mismo que todas porque ningún acompañante musical que hayamos tenido así, aparte del Beleta que tiene su progresión, su grupo. pero ninguno ha dicho que se quisiera dedicar totalmente a la música. Porque saben que el mundo de la música está muy difícil. es difícil. La música es muy divertida para verla, para que ponga un toque musical a un programa como este, que bueno, acabamos siempre con música algo más distendido para asimilar el resto del contenido que hemos tenido aquí durante todo el programa. Pero bueno, luego ya a nivel profesional es quizá algo más difícil. Más difícil, mucho más difícil, porque músicos hay muchísimos y la carrera de música no es muy difícil, porque a quien le gusta, le gusta y es como todo. Pero para darle salida luego es lo de siempre. Y los chicos del coro enlazaron ese... Enlazaron con nuestro último grupo. Con nuestro último grupo que también tocó algo de los chicos del coro. Sí, sí, sí. Tocaron Washington Semois a flauta y violín, María Gómez García y Elena Concha y fue magnífico. Porque a mí me gustó mucho. Nunca habíamos tenido flauta y acabó con ese punto final porque siempre habíamos tenido violines, trompetas y flauta en un instrumento muy bonito y nunca lo habíamos tenido. Y educaron esa y una nueva composición que se hizo para el este programa de un compositor balezano, Javier, si no creo recordar... Fernández. Sé que era Fernández de apellido. Javier Fernández o así. O Manuel Fernández. Disculpen el compositor si no nos acordamos. Pero sí, la compuso para este programa. La música que ha dado mucho de sí en este programa, Enrique. Y bueno, pues ahora nuestros compañeros han hecho un montaje con algunos de los momentos musicales más bonitos que hemos resumido en ese fragmento de vídeo que han hecho nuestros compañeros de producción, Juan Ángel, Paco Berzosa y demás. En fin, si hay otra temporada habrá música también. Eso sí lo decimos. Porque la música la verdad es que deja muy buen sabor de boca. Y más para terminar, es una opción muy buena. Y más para terminar porque hay veces que terminamos un poco en seco que es un tema de tertulia, que es algo más áspero, que no aburrido, pero sí a veces muy intenso. Y la música le pone ese punto de distensión, para asimilar los contenidos, de poder reflexionar un poco sobre todo lo que ha versado el programa y terminar la noche con un sabor de boca bastante positivo. Pues nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Valora, rondará por mi memoria, siempre te abrí mi historia, tu día llegará de gloria. La felicidad, respiro, todo es bueno y positivo, si me dejas estar. La felicidad, respiro, todo es bueno y positivo, si me dejas estar. La felicidad, respiro, todo es bueno y positivo. La felicidad, respiro, todo es bueno. La felicidad, respiro, todo es bueno y positivo. La felicidad, respiro, todo es bueno y positivo, si me dejas estar. La felicidad, respiro, todo es bueno y positivo. 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 ¡Gracias! 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 Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Adi Pablo, por haberme dado la oportunidad! Ya está muy pronto. Nosotros vamos a acabar ya. Vamos a ir haciéndolo ya, pero antes les recordamos que mañana sale de aquí la Vuelta Cirilista de España. No sale de Úbeda concretamente, sale de la comarca de La Loma, sale de la ciudad de Baeza, del Hotel Campos, el hotel que está, bueno, a la entrada de Baeza, conforme llegan ustedes de Jaén. Y bueno, pues les animamos a que estén allí en la salida o en este recorrido que van a hacer Baeza, Úbeda, Torrebero Gil, Villa Carrillo, Villanueva, para que, bueno, pues también la Ronda Española, una de las competiciones, la tercera competición o la segunda competición ciclista más importante del mundo, pues tenga una acogida importante o como se merece, además de este deporte que a veces está un poquito dejado, pues tenga una repercusión importante y tenga una acogida también importante. Saldrá a eso de las 12 y 20 de la mañana y ustedes pues pueden estar allí en el área de salida pues un poquito antes para ir animando a los corredores. Les cuento una anécdota, si quieren, una anécdota de Úbeda, una anécdota de corredores y de ciclistas de nuestra tierra y es que un grupo de personas, un grupo de ciclistas de aquí de Úbeda y de Baeza, han realizado o están en ello, bueno, van a realizar mañana, mañana por la mañana, van a salir y van a hacer la misma etapa que van a hacer los ciclistas de la competición, los ciclistas profesionales. Así que mañana un grupo de Úbedenses, no sé exactamente cuántas personas, creo que son unas 10 personas o así, irán desde Úbeda, desde la ciudad de Úbeda hasta Albacete, harán el mismo recorrido que los ciclistas. ¿Con qué vamos a terminar nosotros exactamente? Vamos a hacerlo con un vídeo, un vídeo de denuncia que ha hecho la triatleta, una joven triatleta gallega, se llama Sareta Castro y es un vídeo de denuncia sobre la falta de respeto que los automóviles tienen para con los ciclistas, aprovechando que hablamos de este tema y que hablamos del ciclismo, con un vídeo de denuncia sobre el poco respeto que los automóviles tienen sobre los ciclistas, sobre la inseguridad de los ciclistas en la carretera, porque cada vez son más los ciclistas que mueren y normalmente el problema es una falta de respeto, simplemente eso, una falta de respeto y de precaución. Entonces esta triatleta, esta joven triatleta gallega ha hecho un vídeo de denuncia para recordar y en homenaje a una ciclista que murió la semana pasada, tenía 40 años y murió en Lanzarote, donde ella suele entrenar y también para recordar a una jovencísima de tan solo 20 años, otra triatleta belga que murió atropellada mientras hacía ciclismo por las carreteras de Bélgica la pasada semana. Con eso vamos a acabar con un guiño a este deporte, con un guiño al ciclismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este verano en 10 Televisión, en Enfocados y hasta muy pronto. ¡Disfruten la vida! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 El conductor dio positivo en alcohol, en drogas y en ser un hijo de puta asesino que mató a una mujer de 40 años delante de su marido! ¡Adiós! Así que la petición es fácil, es fácil, es simple y creo que incluso es justa, y más que una petición, es una súplica. No sumemos otra víctima más en la carretera por no respetar el metro y medio entre coche y ciclista, por perder un segundo en avanzar a saleta, en dedicar un minuto de tu vida a que la hija, la hermana, la novia, la que algún día será madre, la amiga, la gallega, la simpática, la canaria de adopción, la risueña, la del carácter, la orgullosa, escorpión y luchadora, la que tiene toda la vida por delante, no se dejen los sueños, no se dejen las ganas, no se dejen los retos, los besos y los orgasmos, los atardeceres, los entrenos, ni tampoco los dientes, ni los órganos, ni los huesos, desparramados en cualquier cuneta de nuestras carreteras. Y no tengamos que lamentarnos una vez más de otra víctima que va en bicicleta. Descansa en paz, Saleta Castro. Fue un placer vivir contigo. Fue un placer vivir contigo. Fue un placer vivir contigo. ¡Gracias!